Bueno, efectivamente el día de ayer he recibido un documento en el cual se dispondría mi cambio de colocación a una dependencia de Lima. Sin embargo, estamos a la espera todavía de la resolución que corresponde y que dispone este movimiento y estamos esperando para cumplir disciplinadamente la orden que se disponga. Solamente quisiera decir que desde el primer día que estoy aquí, desde el primer día que me hice cargo de esta tercera macroregión policial a Libertad, nos hemos esforzado por hacer las cosas bien, nos hemos esforzado por cumplir con el trabajo que nos corresponde como policías y hemos salido de nuestras oficinas a luchar contra la delincuencia. Hemos salido de nuestras oficinas para acercarnos a la ciudadanía, para escuchar sus inquietudes, sus preocupaciones, sus sugerencias también en el tema de seguridad. Porque el tema de la seguridad no es algo que los ciudadanos tienen que solicitar o pedir, sino que, como siempre digo, es algo que tienen que exigir a su policía nacional y la policía nacional tiene la obligación de trabajar para eso. Yo estoy, como he dicho, a la espera, a la espera de la resolución y del relevo que disponga el comando. Efectivamente, yo siento la incomodidad que debe sentir mi señor esposo y también mi señor hija, que ya tiene dos semanas recién estudiando, efectivamente nos hemos trasladado con nuestras cosas aquí, pero son decisiones de comando que nosotros tenemos que acatar. Todavía estamos comprometidos y estaremos hasta el último día trabajando y haciendo la labor que nos corresponde. Gracias. Gracias. Gracias.